Obran así en estos datos que son datos muy interesantes y estos datos fue que estadísticamente El Salvador en 2015 fue el país más violento del mundo pero también en lo mismo tiempo en una encuesta muy popular la gente dice que se siente súper feliz, además más feliz del mundo. Y ahí lo tenemos a Guillermo para preguntarle ¿cómo es esa contradicción? Pues yo creo que principalmente en El Salvador algo que tenemos es que todos, yo creo que una de las cosas es que no vivimos con miedo es como que somos muy echados para adelante siempre y yo recuerdo por ejemplo en mis propias memorias el tener el sentido de bueno y si me hacen algo pues que me lo hagan pero yo no voy a dejar de vivir ¿sabes? Y creo que esto quizá no solo pasa en mí sino que también pasaba en mis vecinos o en el barrio donde yo crecí que era un poco así, nadie tenía miedo y todos estábamos felices con lo que teníamos. Cuando trabajábamos en la obra, en el proceso yo pido a Guillermo que elije fotos felices y esto fue el punto de hacer la obra porque la foto se hace en los tiempos felices y él como todos los que conocemos a Guillermo sabemos que es un joven que gusta hablar de su país y también habla de su país con una manera muy feliz y por nosotros porque la memoria que tiene es con muchas traumas pero cada vez él de este trauma dice de una manera súper feliz. 66 fotos felices y esta versión de Argentina que es también primera vez que vamos a presentar este formato aquí y es que elegimos 10 fotos que vamos a contar la historia que se trata de estas fotos, de esta memoria.